Pues hay muchas cosas por hacer en el comercio y para el comercio, para los pequeños y medianos comerciantes que están inscritos en la Canaco. La Canaco. La Canaco. La Canaco. Es una cámara bastante, ya con muchos años, 114 se van a cumplir en julio próximo y que se hacen las celebraciones desde julio, agosto, septiembre, que ahí vamos a estar platicando. Y pues yo vengo con mucho ánimo, quizás mucha gente no me conoce, yo vengo también de los medios de comunicación, eso sí mucha gente lo debe de saber. Comunicóloga de hace, ¿qué? 15, 20 años, Sally, más o menos, ¿verdad? Tenemos nuestro tiempecito, radio, televisión, estado de prensa escrita, ahí empecé. Y pues bueno, con mucho ánimo, sí, no me da pena lógicamente porque es un trabajo. Exacto, ¿cómo por qué? Porque mucha gente quizás le incomoda. ¿Tú crees? Porque puede decir, bueno, ¿y por qué ella que es reportera también está siendo presidenta? Sí, claro. Y tal vez, ¿sabes por qué? Porque somos mujeres, por eso también. Pero yo tengo mucho ánimo, hay muchas cosas interesantes para la Cámara, los que me han antecedido han hecho un buen trabajo también, pero se necesita más y sobre todo ahora que ya viene la época de que las mujeres mandan. Bueno, siempre han mandado, ¿no? En casa y todo, pero ahorita ya son como que más tomadas en cuenta. Como que está más formalizado el tema del mandato, ¿no? Exactamente, para muchas cosas que tenemos en cuenta. Muy bien.